¿No piensas decirme algo? No quiero hablar. Apuesto que ella se fue. Te felicito. Tú puedes seguir aquí sentado pensando lo que le hiciste, pero así somos las mujeres. No es así de sencillo, Nazly. Aunque sea, dime dónde está. ¿Quién sabe? ¿Sabe si ella se fue lejos o si algún día volverá? Tampoco lo sé, pero voy a investigar. ¿Por qué no me dice nada? Ahí viene el asesino. Sí, ahí viene, porque parece que quiere matarnos. ¿Y si corremos? ¿Tú eres Khan? ¿Eres hermano de Tutjet? No, ¿no debo serlo? Dime si eres Khan o no. Sí, y él es Khan, y yo soy una persona común. Escuché que eres bueno con las computadoras. ¿Sabes cómo hackear? He hecho algunas cosas con la computadora, solo que nada muy complicado, es todo. ¿Crees que puedas ayudarme? Amigo, puedo hacerlas si me dejas de ver así. Entonces, te pagaré lo que quieras. ¿Para qué? No, no es necesario que me pagues. Yo no quiero dinero. Oye, Khan, ¿puedo hablar contigo un minuto? Ahora vuelvo contigo. No tardo, ¿de acuerdo? Me quiero morir. Pensé que tú no dormías en la cama de alguien más. Ahora no me importa. ¿Qué puedo hacer? Hermana, ¿estás bien? Todo en orden. Pareces cambiada. No tienes esa mirada que te distingue. Es mi madre quien me hizo enojar. No pareces enojada. Dime qué es lo que estás pensando, Peri. Nada. Tú te ves un poco confundida. También actúas diferente. No sé si deba preguntarte algo. ¿Qué? ¿No crees que por fin te hayas enamorado? ¿Cómo piensas eso, Peri? No estoy enamorada. Sigo siendo la misma de siempre. Ya, olvídalo. Pero tú no vayas a ver a ningún chico guapo esta tarde. Tú misma dijiste que era dulce. Dije que no, Peri. ¡Oh! Oye, escucha esto, Khan. Es la oportunidad que estabas deseando. Además, él te necesita. Entra ahí. ¿De qué hablas? Mira a Zabás. ¿Ya lo viste bien, amigo? Parece tener experiencia. Tiene el tipo de chico malo. El tipo de hombre que le gusta a las mujeres. Ah. Y que pueda ver a Peri por la tarde. Es el hombre perfecto para distraer a su hermana. Oye, amigo, yo no quiero tu dinero, ¿sí? Pero quiero pedirte un favor. ¿Qué es? Tienes que mantenerlo en secreto. Por favor, ¿conoces a la hijastra del tío Haluk, Nazli? ¿Podrías salir con ella unas horas? No entiendo qué tiene que ver Nazli. Amigo, a mí me gusta su hermana, Peri. La chica inteligente. La chica inocente. Con una mirada dulce. Pero cada vez que nos vemos, Nazli está cuidándola como un perro guardián. Hecho. Lleva tu computadora a mi casa mañana a las once. Es un hecho.